Motivado por asumir la comandancia de la policía en el Valle del Cauca y en especial por el apoyo que la gobernación le está brindando a los organismos de seguridad, se mostró el coronel Wilson González Delgadillo, quien toma posesión del cargo en la tarde de este miércoles ante las autoridades encabezadas por la mandataria departamental. Vengo con todas las ganas de trabajar, de hacer las cosas bien, seguir todas las tareas que se vienen realizando en apoyo con la administración departamental, con la gobernación del departamento. Para el gobierno departamental la articulación con las fuerzas militares busca tener un departamento seguro, lo cual es fundamental en los propósitos liderados por el gobierno. Es muy importante continuar con la ruta por la seguridad, afianzar la articulación de los organismos de policía y del ejército por la seguridad del Valle del Cauca. Queremos decirle a él que esta gobernación, la que preside, dirige nuestra gobernadora, la doctora Elia Francisca Toro, es una gobernación que está en todos los municipios, que le gusta trabajar en cada municipio con los conversatorios. El nuevo comandante es oriundo del departamento de Boyacá y viene de desempeñarse como subcomandante de la policía de Cartagena.